Albertina le encanta hacer el salto del tigre, así se lo hace saber a un tec teco es requisito indispensable para entrar en Bolivia. Pero no amigos, no es nada de tuki tuki, no sean mal pensados, es una pirueta elevada en el aire. Ah, te tienes que enamorar. Ahora, te conocí y no sé cómo está cambiando, todo está cambiando mucho. Estás abriendo más tus ojitos. Ah, está enamorado. Y ya, otro. Salto tigre, ¿sabes? ¿Qué? Salto tigre, ¿sabes? ¿Qué? Eso me gusta a mí. No, mentira. No, pero ¿sabes? Salto tigre. ¿Qué es Salto tigre? ¿Qué es Salto tigre? ¿No sabes Salto tigre? Aquí en Bolivia eso sabe. ¿Qué es Salto tigre? 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 Como, no sé ni yo, pero ¿sabes? Como, como, algo, algo así, como un, 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 posición. a más salto como no sé yo no sé todavía no sé pero aquí en bolivia hablan mucho del salto tigre es el requisito por la pregunta salto tigre sabes el requisito aquí en bolivia saber salto tigre que no sabe salto tigre no entra a bolivia dice sobre tú que tú que he hecho nunca en mi vida pero como puedes saber como como un posición como no no tanto tigre es las piruetas tabla aquí y tú saltar ya no nada de tuki tuki no cuando vengas a bolivia e inmigración te van a poner ahí te van a decir hace en el aeropuerto no 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 es nada de tuki tuki nada